Música Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jarmurto ¿Qué tal? ¿Están vistos gente? Jarmurto, que guapetan Es que es más rápido que Francesco Virgo Lini Tocas A la pelotilla Bueno chavales, en el día de hoy os traigo información muy muy interesante Así que me atreve mando a tu tía, me atreve mando a tu abuela Me atreve mando a tu vecina y por supuesto Bienvenidos a miacalifa.es Bueno chavales, en el día de hoy os he reunido a todos aquí Porque estoy en un formación muy muy contundente Que os va a dejar la pelotilla en caja en el culo Así que estar muy atentos Que os voy a enseñar como descargar un título totalmente gratis En el cual se tiene que tratar de un bug, ¿vale? Porque ahora mismo lo vais a ver con vuestros propios ojos Así que en el momento que estoy grabando este vídeo Esto funciona, por lo tanto daros mucha prisa Ya que digamos de que a las próximas horas se podría acabar el chollete, ¿vale? Así que bueno, dicho esto se trata del título de Dirt 5 Un juego muy contundente, muy interesante que ha salido hace bien poco Y está disponible tanto en Playstation 4 como en Playstation 5, ¿vale? Así que no tengo conectado a la Playstation 4 Y voy a hacer de Playstation 5 Y os voy a explicar para las personas de Playstation 4 Como lo tenéis que hacer en lo que viene siendo en vuestra Play Ya que digamos de que saltan trofeos Y por lo tanto no hay ninguna prueba gratuita En el cual te salten los trofeos y toda la historia Y lleva a la gente jugándolo pues unas horas y tal Y les está funcionando sin ningún tipo de problema Os voy a ir paso por paso diciendo que es lo que tenéis que hacer Como me parece a mí en Playstation 5 Y en Playstation 4 también os voy a decir como lo tenéis que hacer, ¿vale? Bueno, en primer lugar nos venimos aquí A lo que viene siendo el Playstation Store ¿Vale? Yo ya estoy aquí Y nos venimos aquí a la lupa que es el buscador Una vez hecho esto, buscamos Dirt 5, PS4, PS5, ¿vale? Muy importante Lo buscamos manualmente ¿Vale? Es un poquito complicado escribir así Pero hardmurdo ya sabéis que es a paña Cantidubidubidubidubi, yeah Y también, pues eso, PS5 Vale Bueno Dirt 5 Esto me lo he comido Vale, perfecto Ahora separamos Muy bien Entonces Aquí nos van a aparecer Unas cuantas versiones Como veis A mí me aparece la versión totalmente gratis ya Totalmente para poder descargar, ¿vale? Pero a vosotros Seguramente no os aparezca así Por lo tanto os tenéis que ir A lo que viene siendo El Dirt 5, PS4, PS5 Desde vuestra Playstation Store Ojito Y os va a aparecer justamente esta edición O por lo menos a la mayoría de vosotros os va a aparecer La edición esta que os trae precio, ¿vale? Que sería esta Con un descuento de precio y toda la historia Entonces Lo que va a suceder es una cosa Que va a coger y os va a salir justamente al lado Una prueba o demo gratuita Que está 100% comprobado De que el título es el juego completo Que se le habrá colado ahí En lo que viene siendo en la prueba Y por lo tanto hay mucha gente que me estáis compartiendo Capturas de los trofeos Y de un montonazo de historias Y que lo lleveis jugando durante unas horas Y el juego está perfectamente ¿Vale? Completo Es más El título que ocupa exactamente igual que el Dirt 5 Por lo tanto En Playstation 4 Vais al Playstation Store Y en el buscador manualmente Cogéis y ponéis Dirt 5 PS4 PS5 Os vais ahí Y si no os aparece la versión Lo que viene siendo gratuita Os vais justamente a la que os viene Con un descuento Y al lado Os va a aparecer el título Con el precio y con el descuento Y justo al lado Os aparece lo que viene siendo La versión de prueba Que se está comentando De que es el título totalmente completo ¿Vale? Ya que digamos De que no hay ninguna prueba Hasta la fecha En el cual te salten los trofeos Y toda la historia Y aquí saltan todos los trofeos Está dejando jugar a la gente tranquilamente Tienen acceso a todos los modos Del título y todo Y esto se tiene que tratar De un bug En toda regla ¿Vale? No sé lo que va a aguantar Así que cuanto antes Lo hagas muchísimo mejor Ya que digamos De que este título Ahora mismo Aunque esté descuento Y toda la historia Hay incluso ediciones Que valen ciento y pico euros ¿Vale? Y el título Sin descuento y sin nada Creo que está por cincuenta y pico euros Es un juego muy reciente Es un juego muy muy contundente Que podríamos decir Uno de los mejores Dirt ¿Vale? De los juegos de rally Y toda la historia Que luego tiene un montonazo de modalidades Y para los que estéis interesados Os voy a hacer un breve resumen De lo que trata este título ¿Vale? Codemaster presenta Dirt 5 La experiencia todoterreno Más audaz de todos los tiempos Con lo que la veterana serie de conducción Se estrena la nueva generación De Playstation 5 Y Xbox Series X Y ese Dirt 5 Busca ser la entrega Más atrevida y arriesgada De la franquicia Sin olvidarse de respetar su legado Apostando por ser Un foco de carreras Estilo y cultura todoterreno Donde los jugadores Crearán instantes inolvidables De forma constante En este objetivo Dirt 5 Cuenta con un modo carrera Plagado de estrellas Pantalla dividida Para 4 jugadores Una apasionante y variada Nómina de vehículos Innovador en modos en línea Editor de diseños distintivos Y un largo Etcétera ¿Vale? Para mi realmente Los mejores títulos de rally Obviamente son los Dirt Y por lo tanto Este Dirt 5 Digamos de que Una especie de que han juntado Todos sin perder la esencia De los primeros Y digamos De que es un título Muy muy contundente Un juego muy recomendable Y por lo tanto Chavales a caballo regalado No se le mira el diente Yo lo catalogo como juegazo Porque es muy recomendable ¿Vale? Entonces En Playstation 5 Seguramente te aparezca Lo que viene siendo Esto gratis ¿Vale? Porque te aparece Ya que digamos De que el Playstation Store Cambia Y por lo tanto Ahora mismo no tengo conectado A la Playstation 4 Entonces lo hago De la Playstation 5 Para que vosotros cojáis Y lo testéis Y toda la historia Y cuando aparezca Prueba cogerlo Descargáis Y vais a ver De que luego Van a saltar los trofeos Y todo el rollo Pero tenéis que hacer Lo que he dicho Desde Playstation 4 Buscar Playstation Store PS4 PS5 Entras A lo que te viene Justamente El juego Con un descuento Y justamente Cuando tú entras Ahí te va a aparecer Al lado de lo del precio Con descuento Justamente Lo que viene siendo Prueba o demo gratuita Pero que sepáis Que la people Que está cogiendo Y que lo está descargando Y todo Lleva jugando horas Al título Que yo es lo que quería comprobar Si lo echaba del juego Cualquier historia Y a todos Les he preguntado Que si les saltaban los trofeos Y al parecer Es el juego completo Ya que digamos Que les saltan todos los trofeos Tienen acceso a todos los modos de juego Y ya os digo De que es un título Muy muy recomendable Y muy contundente Ahora bien Hacerlo cuanto antes Porque esto digamos De que en el momento De que coja Sony Y se percate De toda esta historia Y todo Tener por seguro De que van a coger Y ya Van a arreglar todo esto Y os salte Lo que viene siendo Una prueba normal y corriente Por lo tanto Una vez que tú cojas Y te descargues el juego Ya no te lo van a poder quitar Y además ocupa Cuarenta y pico gigas Si no me equivoco Y por lo tanto Creo que es un juego Muy muy contundente Esto se les tiene que haber colado Porque que sepáis Que esta prueba Justamente ha salido Hace muy muy pocas horas Y por lo tanto Se habrán equivocado Y te han metido El juego ahí completo Aunque te ponga Demo gratuita ¿Vale? Así que esto seguramente Lo corrijan Así que ya os digo De que la gente Está comentando De que es el juego full ¿Vale? Ya que no tiene Temporizador de tiempo En el cual te dice De que esta prueba Finalizará en cuanto tiempo Ni nada Y le salta Absolutamente Todos los trofeos Y aquí estaréis viendo En pantalla Las capturas Que me habéis pasado Que ha habido un montonazo Y la verdad es que os lo agradezco Muchísimas gracias Pero todos Me habéis compartido Capturas Me habéis compartido Toda esta historia Y es aquí Pues para coger Y para que veáis Que en el momento De que estoy grabando Este vídeo Esto está funcionando Al 100% Y quiero que os deis prisa Esta oportunidad No la podéis perder Y de ahí Que sea tan importante El que activéis Todas las notificaciones Del canal Me habéis comentado De que también Hay notificaciones Que llegan tarde Tenéis que dar A todas las notificaciones Para que os lleguen Absolutamente todas Y no solamente Las recomendadas Porque a veces Que recomienda Lo que viene siendo Vídeos que realmente No son tan interesantes Y a veces Se deja pasar Porque falla Lo que viene siendo La red neuronal De lo que viene siendo Youtube Y por lo tanto Tenéis que darle A todas las notificaciones Y luego tú ya selecciona Lo que quieres ver Pero es que son cosas Tan 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 importantes Que luego la gente Si llega dentro de 3 horas O de 4 horas O de lo que sea Digamos de que habéis perdido Un pedazo chollo como este Que realmente es 100% recomendable ¿Vale? Entonces Ya habéis visto Como se hace En el caso de Playstation 4 Que os lo he estado explicando Y toda la historia En el caso de Playstation 5 Lo único que cambia Es que te sale Directamente Pues te sale gratis ¿Vale? Pero que sepáis Que los trofeos Y que todo Absolutamente Toda la historia Que me han compartido Con los trofeos Y toda la historia Es desde Playstation 4 Entonces quiere decir De que esto al 100% Está funcionando Y digamos de que Esto en el momento De que coja De que se dé cuenta Sony Lo corrija ¿Vale? Chavales Ya que digamos De que no hay tampoco Ningún anuncio oficial De que fueran a poner Lo que viene siendo Esto gratis Por un tiempo limitado Ni absolutamente nada ¿Vale? Entonces Ya os digo De que se les tiene que haber pasado Se les tiene que haber ido la olla Han puesto el juego completo Por error Así que bueno chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que haya servido esta información Y que lo aprovechéis Muy muy importante Un juego muy contundente Y no puedo estar más contento De coger y daros esta noticia Esto en cuanto empiece a correr Como la pólvora Digamos de que van a cortar el grifo Pero digamos que por lo menos Las personas que estéis Este vídeo y toda la historia Que por lo menos aprovechéis El mayor número posible ¿Vale? Otra cosa es que llegue Las notificaciones tarde Como puede pasar Y como me estáis comentando Que ahí ya digamos De que ya no sería Pues culpa de nadie Simplemente Sería de que falla todo esto Pero si algo O un consejo Que os puedo dar Es que activéis Todas las notificaciones Ya que digamos Que si simplemente Activas las notificaciones Y no le das A todas las notificaciones Que ahí te salen Las opciones de la campanilla Digamos De que solamente Te recomendará Los vídeos que vea La red neuronal Que te recomienda Que hay veces que son Contundentes Y hay otros Que no son tan relevantes Para el algoritmo Para la red neuronal Pero para vosotros Si que sería Por ejemplo El caso De este pedazo de título ¿Vale? Así que activar todas Y luego ya seleccionáis Vosotros lo que queréis ver El vídeo que os coge Que os interese Lo veis Y el que no Pues que le den por el LGT Pero por eso Es la importancia De tener todas las notificaciones Activadas Y por lo tanto Aunque falle un poquito Lo que viene siendo El algoritmo O la red neuronal De YouTube Y toda la historia Digamos de que Por lo menos Mayor número posible De personas Voy a beneficiar de todo esto Así que es muy ¿Vale chavales? Así que hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya servido Jarmur de no descansar Hoy día de fiesta Bueno pues que sepáis Que justamente Me he levantado Me he ido al gym ¿Vale? Y justamente cuando he venido He visto totalmente petado El Instagram De capturas De trofeos Del juego gratis De un montonazo de historias Y he dicho Voy a grabar un vídeo Pero pero rapidísimo Y lo voy a subir justo A la hora que lo estoy subiendo Porque ya sabéis Que siempre suelo subir los vídeos Un poquito más tarde Porque las noticias potentes Siempre suelen salir Pues eso Tarde y tal Pero digamos De que en esta ocasión Esto no lo podía dejar pasar Ni para la 6 Ni para la 7 Ni para la 8 Por eso tenéis el vídeo aquí Y es muy de agradecer Que reventéis el botón de like Como subirán mañana Para que sepa jamburdito Que todo esto os gusta ¿Vale chavales? Así que dicho Si te ha gustado el vídeo Dale a like, comentame Suscríbete Disos de tu día Disos de tu abuela Y suscribirte Si está buena me la mandas Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!